Muy buenas a todos y bienvenidos a 7days2day, la nueva serie que voy a subir, ya como habéis visto y he dicho por Twitter he quitado la otra porque está teniendo un montón de problemas, se me atascaba el juego, muchos parones, no se veía seguido, no se veía fluido, entonces he decidido quitarla y empezar una nueva con diferente configuración y espero resolver los problemas que tengo, entonces vamos a empezar una partida nueva, espera que antes creé una aquí que la voy a borrar, que es esta, vamos a borrarla y crear una partida nueva que se llame 7days2day, vamos a ponerlo en modo aventurero y aquí en las opciones, vale, aparición de enemigos, suministros aéreos, vale, señalar suministros aéreos activado para que nos marque lo que son los airdros que vayan cayendo, me abriré una coca colita para empezar el juego, vale, vamos a ver donde spawneamos, que eso es importantísimo, vale, vamos a ver donde spawneamos, mira que anguele, eh, de que, joder, con lo que me gusta el juego que se empiece a fastidiar, por encima no saber por qué, he actualizado los drivers de la tarjeta y ya te digo, no sé ni si será eso, es que no entiendo, macho, vale, a ver donde spawneamos, a ver donde estamos, donde estamos, vale, bien, en lo verde, perfecto, el parmo puede ser un sitio peligroso y parece que necesitas una mano, vale, encontrarás una pequeña guía adjunta para ayudarte a sobrevivir, si la completas puede que te aceptemos como un nuevo ciudadano, el asentamiento Río Blanco es real y seguro, buena suerte, Noah. Misión activa es de su proveniencia básica, el estado de la misión se muestra en indicador de objetivos en la parte superior derecha de la pantalla, accede a tu inventario y navega por el menú visiones para obtener más información sobre estas, vale, hemos spawneado en un sitio, pues yo creo que bastante churillo, ni en el centro, más o menos por el centro, vale, vamos a empezar por aquí a recoger ciertas cosas para tener un poquito de comida, de un poquito de todo, de materiales y demás. Toma ya, perfecto, no puedo usarlo porque todavía me hace falta unas cuantas cosas, pero perfecto. Vale, lo primero que tengo que hacer es reunir fibra vegetal, vamos a ir al grano con estas cosas porque quiero terminar en este capítulo prácticamente en el vendedor. A ver si pudiera, claro. Vale, vamos a coger aquí, nos va a decir luego que necesitamos un poquito más. Espero que se vea bien, a mí por ejemplo ahora no me está dando ningún problema de visualización a la hora de estar viéndolo yo en la otra pantalla. Y bueno, os he dicho que la calidad, estoy grabando a 720 para probar y la calidad está a modo normal, que en la normal, fijaos, se ve muy bien. No es como la baja, quita un montón de cosas, la normal se ve bastante bien. Esta vez no voy a ser tonto y esto no lo voy a tirar. Vale, vamos a quitar las cosas que no necesitemos. Vale, ahora me dice que tengo que hacer un saco, no, un saco de dormir. Vale, la primera opción, saco de dormir. ¿Dónde está? Aquí está. Saco de dormir. Bien. Vamos a ir cogiendo por ejemplo un poquito de madera de por aquí. Vale, mientras hace el saco, pues como no tenemos otra cosa mejor que hacer. Estoy jugando con un mod puesto, que es el que tenía. Que fijaos, cambia las barras y ya está. No hace nada más. Vale, un poquito más de madera. Vale, lo primero que vamos a hacer es colocar el saco de dormir. Vale. Otra cosa que vamos a hacer, que no hicimos en la anterior, es todos los zombies que veamos los vamos a matar. Porque necesitamos experiencia, que es súper importante. Vale, a ver. Necesitamos también unas piedras. Vale, que no veo ahora aquí piedras. ¿En serio, tío? Mira que hay una bolsa de basura. Mira, madera. Joder, vale, hay piedra pero no hay pequeñas, tío. A ver, a ver qué hay en este tronco. Nuestro tronco siempre será ver cosas buenas. ¿Esto qué es? Uno de algodón. Esto me lo llevo. Por lo menos uno de cada al principio. Por favor. Ni una maldita piedra. ¿Eh? Una. ¿Necesito cuántas? Cuatro. ¿Eh? ¿Por qué había, no? Mira, aquí está. Dos, tres y cuatro. Vale. Vamos a hacer un hacha de piedra. Fabricar. Se hacen enseguida estos. Vale, ya tengo hacha de piedra y ya puedo conseguir piedra. Vamos a conseguir una poquita aquí. En esta. Vale. Reúne fibra vegetal. Ya tengo las treinta y cinco. Que antes he podido coger. Vale. Vamos a quitar esta piedra. Por lo menos para tener un poquito, macho. Porque si no voy a andar buscando más piedras y paso. Aquí tengo una. Me la cojo y a correr. Vale. Tengo que fabricar la típica ropa esta que es de fibra vegetal. Guantes, pantalones y los zapatos. Zapatos que no me deja de momento. Ahora sí. Vale. Y aquí me lo voy a ir poniendo todo. Aquí. Esto de aquí. Vale. Por aquí no tengo nada así. Así. Con gallumbos negros. Pantalones y mis botas. Y mis botas. Perfecto. Vale. Ahora por aquí debería buscar algún nido porque me va a pedir también hacerme unas flechas. Vale. A ver ahora qué me dice. Fabrica un garrote. El garrote tengo para ello. Creo yo. Fabricar. Ahí está. Lo ponemos aquí. A ver. Un nido. No va a haber un nido. Voy a otra casa. Allí veo más. Estoy en un sitio que me mola. Vale. Haz un arco y flechas. Vale. Plumas. Necesito dos. Y madera. Vale. Necesito más. Ese no es problema. La historia va a ser ahora los nidos. A ver si encuentro alguno porque entre tanta maleza. Vale. A ver. Por aquí suele haber. Por estos sitios. Más que por las carreteras. Mira. Aquí hay uno. Vale. Y no hay plumas. Cam. A ver. Nidos. Vale. Nada. Joder. Chaval. Mira que siempre... Aquí. Iba a decir. Mira que siempre me encuentro un montón. Vale. Nueve plumas. Nueve plumas. Y si pudiera encontrar otro ya sería la repanocha. Algodón no quiero. Nido. Nido. Por favor. Nido. 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 Oye tío. No voy a encontrar ningún maldito nido. Me lo voy a ir andando otra vez donde tengo la... La cama. Porque al final me voy a perder. Y la vamos a liar. Un poquito de madera. Ahí está. Por aquí. En línea recta. Seguramente me encuentre un nido. Eh. Mira. Mira que seguramente lo he cogido. Ah. Pues no. Dieciséis plumas. Vale. Con esto me vale. Vale. Esa es la casa. ¿No? ¿O qué? ¿O esta es otra? ¿Eh? ¿Otro nido? Joder. ¿Ves? Sin querer ahora. Nueve plumas. Bien. Cuando piensas un nido suena clonk. Una clonk. Vale. Bueno. Aquí no hay nada. De momento yo creo que los zombies al principio te dan un poco de tregua. ¿No? Para que puedas hacer algo. Vale. Pues vamos a hacer arcos y flechas. Arco de madera. Y unas cuantas flechas. Veintitrés. Sí. Me haces veintitrés flechas. Toma ya. Ahí está. Vale. De ahí me van a pedir un poquito de piedra. Para hacerme una hoguera. ¿No? Creo yo. ¿Puede ser? A ver esto. No hay nada. A ver. Reúne madera. Ah no. Madera. Primero es la madera. Vale. Dale duro. Dale duro. Vale. Y ahora me voy a cargar este árbol agrandote. Hostia. 1700 chaval. Como tanto no. Tanto no necesito. Voy a coger un poquito por si necesito luego para hacer fuego. Al principio no puedo cocinar nada porque me hacen falta los artilugios de cocina. Hombre. Carne echa muscada igual sí. Que por lo menos me quita algo de hambre. Vale. Ya vale. Vale. Tengo que hacer ahora. Fabrica estructura de madera. Vale. Estructura de madera es esta. Tengo que fabricar tres. Tengo que fabricar tres. Otros tres por si acaso. Vale. Vamos a poner por ejemplo. Uno. Dos. Y tres. Y me dice que los tengo que mejorar. Vale. Ahora los quito otra vez. Me va por culo. ¿Recupero todo? No sé si recupero todo. Esto lo recupero ¿no? ¿Eh? ¿No me deja cogerlo? No me deja. Las que le den por culo. Vale. Y... Tengo que hacer una fogata. Pues nada. Tengo que hacer una fogata. Fogata y colocamos. Vale. Pues ya ves. Esto me puede permitir el lujo de hacerme las que me den la... La real gana. Vale. Ganaste un punto de habilidad por completar la misión de supervivencia básica. Para gastarlo acceda a tu inventario y navega al menú de habilidades. Luego selecciona la habilidad o beneficio deseado y cómpralo. Vale. Esto es aquí. En el inventario. Aquí en... En skills. Puedo empezar a comprar de estas cosas ¿vale? Tengo cinco puntos. Me interesa subir al principio por ejemplo. Mira. Bad mechanic. Vale. Minero. 69 por ejemplo. Esto me interesa. Que es para hacer más daños al bloque. Vamos a comprar este. De momento. Nos vamos a centrar un poquito en las herramientas básicas. Pues para hacer mejores y para coger un poquito de materiales antes. A ver si hay aquí algo. No hay nada. Vale. Pues venga. Vamos a investigar esto. Ahora me dice que tengo que ir a un asentamiento. Pero bueno. Primero quiero investigar esta casa. A ver si conseguimos algo de valor. Vale. A ver si por casualidad tenemos suerte de alguna cacerola o algo. Vale. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Ni aquí tampoco. ¡Oh! Una rejilla. ¡Qué buena! Vale. Hemos conseguido una parte de algo. A ver dentro de esta caja si tenemos suerte. Aquí seguramente hay un labo ajillas o alguna mierda. ¡Ah! Mierda. Oye. Vale. Voy a poner en silencio esto que hará casualidad. A ver. Vale. Espera. Estoy poniendo... El móvil en silencio. Así. Vale. Entonces. ¿Qué hemos dicho que teníamos que hacer? Joder. Que se me va el santo cielo, eh. ¿Qué he dicho? ¿Qué tengo que hacer? Ah, sí. Tengo que reparar el hacha. Esto... Reparar. No sé por qué me lo colocar ahí, macho. Si lo cojo de aquí, déjamelo ahí. Ah. Una caja. Bueno. Clavos. Ostras. 90 clavos, eh. ¡Oh! Vale. Esto también te da a veces... Bueno. No me ha dado nada. Tiene otra planta, ¿no? Esto también... Mira. Esto... ¿Qué creo que era esto? Sí. Este te daba... ¿Y esto? Sí. Este te da hierro. Bueno. De momento necesitamos... Vamos por arriba. Vale, mira. Esta pila me la voy a coger. Va a empezar. Este sillón... A ver si me da... Vale. Me da... Cuero. Esto me debería dar cuero también, ¿no? Ah, no. Esto me da tela. Tela y hierro. Bueno. De momento solo voy a coger la tela. Ahí. Vale. 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 Aquí tenemos otra hoguera. Vale. Aquí no hay nada. Me imagino que aquí tampoco habrá nada. La voy a romper por romper. Para destruirla. Y ya está. Vale. Nada. Por aquí... Tampoco. Aquí me puedo meter un piñazo. Aquí me imagino que tampoco. Sí está abierta. Si es que soy más topto. Vale. Pues venga. Vámonos. Vamos al trader. El trader está... ¡Hostia! ¡Se lo tengo al lado! ¡Lo tengo al lado! Aquí está. ¡Qué bien! Pues... Este es un buen sitio para quedarse e instalarse. Es importante yo creo al final instalarse cerca del trader, del vendedor este. Porque así muchas cosas que tengamos las podemos... Muchas cosas que vayamos consiguiendo las podemos vender. Por cierto. ¿A dónde vender? Esquema de taladro. Vamos a leerlo. Y tenemos aprendido el taladro. Que de momento me parece a mí que hasta que lo podamos hacer... Tela marinera. Y el taladro nos va a venir súper bien para poder hacer en un futuro, yo creo, una mina. Para los materiales. Porque al principio hay que ir a manubrio. Vale. A ver. Se ve por allí las murallas o algo. Vale. Oye, no he visto ni un zombi todavía, eh. Aquí está. Aquí está el poblado este. Pues yo te digo yo... Que nos vamos a instalar muy cerquita de por aquí. Muy cerquita. Vale. Ve como un día donde era. Ah, mira. Un zombi. A por él. Experiencia. La experiencia... Mira, Billy. Y ahora me ha laggado un poco. Bien. Debes tú meterte conmigo. Que tengo un mazo nuevo. Clavos. Joder con los clavos. ¿Esto qué es? Vale. Eso es comida. Vale. Esto es algodón. Esto. ¿Esto qué era? Golden root flower. Mira, hay otro. Hay otro zombi. ¿Ve cómo tiembla? La pata. Ustedes son de los gordos. Si encontrara... Un animalito. De caza. Para cazar, quiero decir. Hay que mantener siempre una distancia. Si mantienes una distancia. A menos que ponga uno por detrás. O te choques como yo contra un árbol. Es fácil matarlo. ¿Ve cómo tiembla? ¿Ve cómo tiembla? Vale. Bien. Uh. Carne podrida. Carne podrida. Vale. Carne podrida no me sirve. A ver. Por aquí. Aquí hay un área de seguridad alrededor de esto. Donde no pueden... Yo creo que... ¿Eh? ¿Ya está? ¿He oído algo? Seguro que es un arrastrado de esos. Míralo. Ahí está. Toma. 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 En toda la cebolleta. En toda la cebolleta. En todo el rato. A la toma por saco. Una enfermera. Puntas de flecha de hierro. Perfecto. Vale. Hay un río, ¿no? ¿Qué es eso? Y hay otro. ¿Eso es un río? Eh. Un nido, un nido, un nido. Un nido. Para coger plumas. Bueno. Toma leche. De una leche lo he matado, ¿eh? En la cabezota. Vale. Vamos a acercarnos aquí. Ah, este es el camino. Ostras. ¿Eso qué es? Vale, 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 vale. ¿Listo? Ah, no es una rueda. Mira, mira este. Este zumbado. Hostia, hostia, hostia. Qué feo, chaval. Este es muy feo, ¿eh? Toma. Toma por la. Muérete. Este es duro, ¿eh? El cabeza, cráneo este de hierro. Mira que hostia ha matado. Eh, si se ha tirado. Oh, dos palas. Vale, vamos a ver qué tiene este. Porque ahora aquí dentro hay cosas. Creo yo. Cierra, cierra. Vale. Este es el trader. ¡Oh! Café. ¿No me deja? Hostia, esto sí que tenemos que cogerlo, ¿eh? El café sube un montón la estamina. Sube un montonazo. Qué tiro. Mira, este es ahí por todas partes. Bueno, esto va a empezar fuera. Eh, ¿esto me lo puedo comer? Sí. Esto. Eh, cowboy. Vale. Protege. Nada, pues despedazar. Eh, más, 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 más. Bueno, aquí todo es importante, yo creo. Vamos a coger esto, tío. Ok. Buah, esto es, esto es, esto es la leche. De esto nos tenemos que hacer una plantación. Es súper importante. Me alegro haberlo conseguido, pero ya. Mira, una. Está destruida. Eh, un yunque. Buah. Esto sí que es suerte, chaval. Esto sí que es suerte un yunque, tío. Para hacer esto, para hacer esto, fijaos. Yunque. Necesitamos 200 de hierro y 20 de clay. Y lo hemos conseguido aquí, por la puñetera face. ¿Esto puedo cogerlo? No, no me deja. Aquí tenemos de todo, tío. A ver aquí dentro qué hay. Vale, aquí no hay nada, no pasa nada. Registrar, destruir. Vale, está destruido. Mierda. Vale, carbón de momento tampoco me interesa, pero las balas siempre son bienvenidas. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada, ¿no? A ver por aquí. ¿Cómo subo? Tuve que... Ah, coño. Joder, si está aquí en las escaleras, tío. ¿Y aquí esto qué es? Ah, para hacer... Esto es para hacer estas cosas. ¿Qué más? Ah. Ostras. Pues esto... Mira, antibióticos hace con pan mohoso, pólvora de nitrato y agua turbia embotellada. Esto vamos a tener que guardar, ¿eh? El pan mohoso suelen darlo por aquí. No tengo ninguno. No. Pero esto, por ejemplo, si tengo. Y el agua turbia embotellada suelen dar también bastante. Y esto es súper importante porque aquí nos envenenan un montón de veces. Y es bastante importante. Vale, a ver qué hay por aquí. Vale, aquí está el trader. ¿Esta biblioteca la puedo coger? Sí. Vale, pa. Esto... Esto pues tampoco te creas que me interesa mucho. Mira, esto, por ejemplo. Lo vamos a despedazar. Y vamos a coger el papel. El papel... Lo que no sé es para qué sirve el papel. Cartuchos de dinamita, dinamita, munición de trabuco y cartuchos de escopeta. Un momento... ¿La caja se puede buscar? No. Vale, ¿qué vendes tú? ¿Qué te puedo vender yo? A ver, algo importante... Esquemas de guantes de cuero. Esquemas de guantes de hierro. Flechas, escopeta... No me interesa nada de momento. Pues ya te digo yo que no voy a comprar absolutamente nada porque para empezar no tengo dinero. No tengo nada de dinero. ¿Vale? ¿Esto qué es? Simplemente es una de estas. ¿Vale? ¡Oh, po! ¡Qué bonito, tío! ¿Eh? ¡Qué vista, chaval! Aquí voy a vivir yo. Lo tengo decidido. Cerca del tío este. Vale. A ver. Pues entonces yo creo que por aquí alrededor hemos buscado un poquito todo. Vamos a buscar y planear el asentamiento por aquí cerquita. ¿Esto no se puede reparar? Destroye. Sin botín. Destroye. Están todos rotos, tío. Se lo han hecho a Drede. Para que no podamos... Vale. Esto no me deja cogerlo porque me dice que me peine, que tengo que hacer yo uno. Y aquí... Ah, no. No sé. Ya lo he cogido. Pensé que era una hoguera. Normal. Vale. Pues venga. Vamos a buscar un sitio. Donde quedarnos. Cerca del travel. Allí he visto una cabañita. Vale. El otro está aquí. No sé si era por aquí. ¿Dónde he visto? O por allí. No era por allí. Vamos a acercarnos ahí. Y yo creo que por hoy lo vamos a ir dejando. Cuando lleguemos media horita. Y bueno. Creo que por ser el primero lo hacemos un poquito más largo. Vale. Buah. Tengo café, tío. Eso es importantísimo. Algodón. Ya tengo. Vale. Aquí hay una bolsa de basura. A ver si podemos... Vale. Genial. Fuera. Vale. Tenemos que matar zombies para conseguir experiencia y poder subir las habilidades. Que es importantísimo. Vale. Pegamento. Tampoco tenemos, ¿no? No. Tenemos pegamento. Es que café, tío. Qué buena, chaval. Joder. Qué tiro. Vamos a tirar esto. Una piedra. Vale. A ver. Joder. No veréis ningún animal. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, majo. Ahora. Este es un poco débil. Claro. Luego vienen sus primos por ahí. Y me ponen tibio entre unos cuantos. A ver. Vale. Y otro. Me lo voy a por este. Está de espaldas. Espaldas. Pero mira el mamón. Uf. Y eso que falla una. Eso que falla una. Vale. Esto es pólvora. Joder. Voy a tirar esto. Esto que es una miniciudad. Tampoco quiero poner mi campamento cerca de una miniciudad. Porque. Ahí sabemos lo que pasa. En las ciudades se generan. Creo que bastantes zombies. Por lo tanto no me merece. Toma. A ver si me da la sudadera esta, tío. Hostia. Lo que me ha dado es una leche. No la sudadera. Me ha dado una leche buena. Vale. Monedas. Bueno. Este tenemos un montón por ahí. Siempre hay. Vale. Otra cosa que nos vamos a hacer ahora mismo. Es. Un. Saco de dormir. Veinte. Tengo catorce. Vale. A ver ahora. Fabricas. Un cristal tampoco quiero. Vale. A ver por aquí. Mira. Una basurita. Tarro de cristal. Te. Mido. Bien. Vamos a ir por aquí arriba. Vale. Ahí está el trader. Pues nosotros nos vamos a colocar. Yo creo. Estoy infectado, tío. ¿Por qué estoy infectado? A ver. Yo creo que por aquí. Ahí. Si nos matan. Exponemos aquí. Vale. Vamos a dar una vueltecita por aquí. Vamos a matarnos un cuanto más de zombies. Y lo dejamos. A ver si hay por aquí alguno más. Y en el siguiente episodio ya empezamos a planear un poquito. Y a coger un poquito de materiales también. O mira. O podemos hacer eso. Podemos coger un poquito de materiales. Vamos a ver. Vale. Mira. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Aquí tengo que tarar un montonazo de árboles. Para conseguir un montón de... Vale. Lo primero que vamos a hacer es una estructura. La mítica estructura en el aire. Para que no nos puedan... Tengo 12 puntos, eh. Tengo que andar al loro. Tengo que andar al loro. Bien. Vale. Bocata, mohoso, asqueroso. ¿Esto qué es? Vale. Nada. Ahí hay otro. Joder. No me he visto ni un ciervo ni un animal, tío. Lo que no he visto nunca... Son cerdos. Mira este, este, este. Buah. Reto, eh. Matarme a dos. Hostia, hostia. Vale. Toma. 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 Dios, qué bueno. La hostia. Vale. Eh, mira. Eh... Espera. Vamos a... Esto... A ver, cuánto... ¿Cuánto tengo de... A ver, de... Bienestar, comida y bebida. Comida de un 67. Me voy a comer esto, tío. A ver si se me quita la infección. ¿Me lo he comido? Mira, mira, un nido. ¿Me lo he comido? Pues no sé si me lo he comido. No ver un ciervo, tío, eh. Maldito. Vale, vamos a ir hacia la zona de... Donde vamos a acampar la primera noche. Y lo... Y lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí. Vale. Pues listo. Eh... 30 minutillos. Más o menos. Yo creo que es... Hora de dejarlo. Es que ahora estoy viciado, macho. Porque... Vamos a quitar los mierditas de aquí. Estoy viciado a esto. Porque... Es que tiene una de posibilidades de la leche. Que luego igual digo... Aburrimiento. Pero no creo. Tienes un montón de cosas que investigar. Espero que os guste la serie. Porque a mí me está... Me está encantando. Me fastidia mucho tener que empezar otra partida. Pero... Mira. Va a ser mejor así. Sin cortes. Y sin mierdas. Porque si no... Va a ser un rollezo. Lo vais a ver mal. Y prefiero que lo veáis fluido. Aunque no sea en directo. Ahí está. Este pedazo de roco. Vamos a tener que quitar. Pues nada. Me voy a quedar quitando yo esta roca. Y... Y... Y vigilaré mis espaldas. Porque... Ahí hay otro. Vale. Para el siguiente capítulo tendré un poquito de materiales. Y así podemos construir un poquito algo. Quitando esto. Vamos a limpiar un poquito la zona. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 ¡Gracias!